A esta hora está citado, decíamos, Pedro Sánchez, dentro de una hora va a ser el turno de Fejó, quiere ir Sánchez a la investidura y está convencido de lograr 179 apoyos, pero ahora mismo solo tiene 158 amarrados, son bastantes menos de los que tenía Fejó, que se presentó con 172. Carlos. Sí, aplicando la doctrina de algunos, el rey, el rey por supuesto que le entiendo yo, que va a proponer a Pedro Sánchez como candidato a la investidura, porque además creo que es lo más razonable que puede hacer, pero aplicando la doctrina de algunos que decían, si no tienes amarrada la investidura, el rey no te debe proponer, no vaya a ser una pérdida de tiempo, no vaya a ser que al final la votación la pierdas y entonces nos has hecho perder el tiempo a los españoles, bueno, hoy veremos como nadie critica que el rey le encomiende intentar, porque eso es lo que el rey encomienda, el rey propone al Congreso un candidato, pero es el candidato al que se tiene que ganar el puesto, es el que se tiene que ganar los apoyos. Y va a ser, yo creo que lo más interesante del día, si el presidente en funciones tiene a bien comparecer después de que el rey le formalice ya el encargo.